DJ Johnny Flow Golden Reflex DJ's Crew Y ahora que vende Con el rico sabor Lita muchachita, ¿dónde estarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Lita muchachita, ¿dónde estarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío ¿Qué, hermano? ¿Qué, hermano? ¡Se levanten las manos! ¡Yo soy... ¡Américo! ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como a ver Y te olvidar ¿A quién? ¿Dónde le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel Y quien nos atendió a llorar A ver, a quien no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Ojito mentiroso no me mire Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada me parece Al radiante sol que amanece Pero tu mentira es la noche Oscura y aguda hay que destroche Ojito mentiroso no me animes Tu mirada tierna me enloquece Mienten, mienten sus ojitos Miran, 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 ratonitos Y mi corazón Si así quedas yo Mienten, mienten sus ojitos Miran, miran, ratonitos Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Amén, mienten sus ojitos Américo Mienten, mienten sus ojitos Regalando tus flores Y mi corazón 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 Creo que no te quede decir Y hoy te vas Y me vas, me vas, me vas, me vas Pero sé que el corazón Me hace recordar Y las colores Me hace comparar No creo ser mejor Y la tristeza me tenga nada más Y hoy te vas Y me vas, me vas, me vas Pero sé que por algo Me hace recordar Y para toda la realidad Y el día Los, 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 los ¡Ahí! Que gran dolor sentí Al saber que tú Que te ibas a marchar Con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz De matarme Por ti